Son sus parques y avenidas, campiña de historia viva. La puerta de la ciudad es un monumento arquitectónico que constituye una réplica del escudo de Loja. Según la historia, este símbolo fue enviado por el rey Felipe II en el año de 1571. Este emblemático monumento fue construido en 1998 sobre el Puente Bolívar. Cuenta con salas de exposición, donde se hacen presente las muestras pictóricas y culturales de la ciudad, que hacen honor a su designación como ciudad capital de la música y la cultura. Además cuenta con cafetería, donde se puede observar el maravilloso paisaje que le ofrece a propios y extraños. En el interior se encuentra el museo denominado Puerta de la Ciudad. El mismo fue creado con la misión de fomentar las artes y proporcionar al artista plástico el espacio físico adecuado y moderno, permitiendo difundir las diversas manifestaciones culturales a través de exposiciones itinerantes de gran calidad. A más de esto, en la puerta de la ciudad, los turistas pueden acceder a la torre más alta, donde se puede admirar una hermosa panorámica de nuestra querida Loja. Loja, mi loja, aquí te querrás quedar.